hola amigas amigos y nuevos suscriptores ahora les traigo una tapa perfecta para esos días de verano donde está haciendo calor bastante calor que se hacen minutos y es súper económica esta receta es para dos tapas si quieren hacerla para más personas multipliquen por el número de personas que van a comer troceamos los chiltomas y la cebolla y ponemos todo en un contenedor y le agregamos vinagre de manzana o de manzanas y aceite de oliva virgen extra o aove un poquito de sal se le puede echar pimienta también mezclamos y probamos y vamos a macerar eso por media hora la semana próxima le voy a compartir un vídeo con otro tipo de pescado que es muy mal entendido o mal trabajado aquí en eeuu pero yo le voy a mostrar un secreto para que les quede súper rico y no hagan eso porque van a tener que comenzar de cero ya tengo las aceitunas rellenas listas para montar la tapa hice un puré de papa grueso con ajo y perejil les dejo la receta al final del vídeo pero también esas papas alineadas se pueden hacer solamente con papas cocidas y troceadas eso ya no parece tapa sino ración con tanto papa que le puse ahí bueno ahora le ponemos el macerado por encima las papas están a temperatura ambiente recuerden que estamos con calorcito ahora le voy a poner unas sardinas en conservas que fueron asadas en la barbacoa y no llevan piel ni espinas hay que tener las manos bien limpias para estar manipulando la comida acuérdense de eso ahora termino de decorar con las aceitunas esa tapa tan simple lleva un montón de sabor bueno con eso puedes almorzar o cenar si te gustó lo que has visto del vídeo hasta ahora dale un dedito para arriba para que otros lo puedan encontrar y suscribirte y compartirlo con gente que le guste comer bien déjame saber en los comentarios qué pensas de esta tapa te gustó la detestaste no hay ningún problema yo estaba con un apuro ese día para aprovechar la luz natural que se me iba chequea los vídeos a la derecha de la pantalla no te olvides de ver la tapa de la semana próxima y chaito